Señor Presidente, como usted conoce, el terremoto del 2007, además del dolor que causó en las familias y en la población de esta región y en algunas provincias vecinas, trajo consigo la oportunidad que esa crisis permita, en la medida de un trabajo con buena planificación, mejorar la infraestructura estatal y por ende mejorar la calidad de servicio que se brinda desde el Estado hacia nuestros compatriotas peruanos. Uno de esos aspectos, señor Presidente, de forma conjunta y articulada, es el aspecto y el sector salud. Esta región, que lo recibe siempre con los brazos abiertos y el calor de Ica, tiene hoy día seguramente uno de los primeros lugares en lo que se refiere a infraestructura de salud. No solamente en hospitales, reconstruidos algunos ya y otros en proceso, sino que también, como usted lo ha hecho mención hace un momento, debemos preocuparnos, y lo estamos haciendo, en aquellos centros de salud y puestos de salud donde muchas veces se generan las principales carencias de atención, cuestiones básicas, cuestiones primarias, y que por ello, Presidente, gracias por hacernos recordar esa labor y tenga usted hoy día que las palabras de usted preocupado por el pueblo de Ica servirán para reforzar lo que venimos haciendo a través de nuestra labor periférica de atención en lo que le llamamos el famoso anillo de contingencia y atención primaria. Hoy día, Presidente, le damos la bienvenida, como siempre, a esta región, a esta provincia, y agradeciéndole, porque está usted siempre con nosotros, en los temas de salud, en los temas del desagüe cuando ha colapsado, en los temas de los sismos que hemos tenido, en los temas de agua, que es la prioridad para darle desarrollo sostenible a esta región. Presidente, sí, y el pueblo de Ica se siente con usted un solo puño por el desarrollo y bienestar de cada una de las familias de esta provincia y de esta región. Al Embajador de España, permítame también agradecer en nombre de la región por estar con nosotros no solamente en esta labor de atención de salud, sino que también tiene una especial participación en la reconstrucción de centros educativos que venimos haciendo de forma permanente, posterior al terremoto y hasta el día de hoy a través del Fondo de Cooperación Hispano-Peruana. Gracias a todos por estar acá. Y, Presidente, una vez más, esta es su casa. Ica siempre lo espera. Gracias. ¡Orienta! 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 Seguidamente, palabras del Embajador de España en el Perú, señor Juan Carlos Sánchez Alonso. ¡Orienta! 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 Señor Presidente Constitucional de la República, Orienta Humala, Señora Ministra de Salud, Midori Di Javich, Señor Presidente Regional de Ica, Alonso Navarro, Señores congresistas, señor Alcalde, señor Director, trabajadores del hospital, también estudiantes de medicina que nos acompañan, Señoras y señores, querido presidente, realmente, aunque me lo habían anticipado, yo no sabía que podía encontrarme aquí en este acto que es realmente emblemático, inaugurando una infraestructura que yo creo que es un orgullo para el sistema de salud peruano. He tenido la oportunidad de recorrer sus instalaciones antes de tu llegada y me enorgullece participar contigo en este acto porque realmente creo que se instala en la mejor tradición de lo que debe ser, en el caso de España, en el caso de cualquier país amigo del Perú, una cooperación de calidad destinada e inmersa en los que son los propósitos del gobierno que encabeza, que es lograr las mejores condiciones, en este caso de salud, para sus ciudadanos, lograr realmente el desarrollo y un desarrollo que atienda con inclusión social a todos los sectores de la población. España está comprometida con ICA, lo estaba antes del terremoto, particularmente después del terremoto, podemos decir que en la medida de nuestras capacidades hemos cumplido el compromiso que teníamos y que adquirimos después del terremoto. En esta infraestructura hemos acompañado con 20 millones de soles que se unen al total general, pero que en otros ámbitos relacionados con la cifra cercana a los 130 millones de soles. Cifra que visto lo que se ha conseguido, lo que se ha trabajado aquí, lo que se ha hecho con el esfuerzo de todos, hay que dar por enormemente bien empleado. Todos, todas las partes de España, todas las instituciones, gobiernos regionales, gobierno nacional, organizaciones no gubernamentales han estado involucradas en este esfuerzo. Esfuerzo que en la medida de nuestras posibilidades y de cara al futuro, en la negociación de futuros convenios de cooperación en los que estamos trabajando, queremos que acompañen al desarrollo de esta parte tan querida para nosotros como es ICA. En ese esfuerzo, presidente, sabes que estamos y que nos podrás encontrar siempre. Muchas gracias. Disfruten todos ustedes de esta magnífica infraestructura y en especial el personal del hospital, que realmente sé que está enormemente motivado y ilusionado con ella. Muchas gracias. A acto seguido, palabras de la ministra de Salud, señora Mirori de Avic. Muy buenos días, señor presidente, señor presidente de la región, muchas gracias por su recepción, al excelentísimo embajador de España, estimados y distinguidos congresistas, el director regional de salud, al director de este lindo hospital Santa María del Socorro, personal de este maravilloso hospital, pueblo que nos acompaña el día de hoy, amigos todos, buenos días. Hola, muchas gracias. Hola, ICA. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una magnífica oportunidad para recordar que la política del sector salud determinada por el señor presidente busca el objetivo de mejorar la salud de todos nuestros compatriotas y en particular aquellos que están en una situación de desventaja, tratando de cerrar las brechas en los indicadores de salud en todo el país. Para lograr este objetivo se han planteado tres estrategias, tres lineamientos de políticas fundamentales. Una es extender la cobertura a toda la población. Esperamos progresivamente y en tiempo relativamente corto poder decir que todos los peruanos están cubiertos por servicios de salud. Todos, sin distinción de lugar geográfico o posición socioeconómica. Para que esto sea posible necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para poner a su servicio más y mejores servicios. Este hospital es una prueba del camino que hay que recorrer para que esté a disposición de ustedes más y mejores servicios. Con infraestructura moderna, con tecnología de punta, con equipo que nos permite dar un mejor servicio. Pero no nos olvidemos también, como ha sido mencionado, que el nivel hospitalario tiene que ser apoyado por la atención primaria. Y en coordinación con la dirección regional de salud, venimos trabajando intensamente para planificar no solamente la existencia de hospitales, sino de redes de servicios que nos permitan brindar la atención primaria, la atención preventiva, la promoción de la salud y también, como no, atención de alta complejidad si así se requiera. Y en ese camino, el gobierno del presidente Ollantumala ha sido muy claro en términos de dar mejores servicios y más complejos a la población. Yo quiero aprovechar hoy para recordar que estamos al inicio de un maravilloso plan, el Plan Esperanza. El Plan Esperanza permite, como política de Estado permanente, llevar a los hogares peruanos detección temprana de esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y a la vez también llevar servicios de tratamiento para aquellas personas que lo requieran y siendo asegurados del CIS, tratamiento absolutamente gratuito. Estoy segura que este hospital podrá insertarse en este noble propósito de constituir una red a nivel nacional de tratamiento, pero sobre todo de prevención de las enfermedades oncológicas. Esta es, por lo tanto, una oportunidad magnífica para recordar que tenemos aún mucho que caminar para tener una población saludable. Parte de lo que tenemos que caminar es el compromiso de la propia población con hábitos saludables que permitan prevenir las enfermedades. Entonces, estamos juntos en esta batalla para mejor salud, mejores servicios. Y no nos olvidemos de un tema muy importante hoy que inauguramos, una infraestructura. La atención de salud es, en parte, infraestructura, equipamiento, tecnología, pero es, sobre todo, calidad de atención. Y eso está en manos de los trabajadores de salud. Yo sé que hoy contamos con un personal que está motivado y convencido de la importancia de la calidad de la atención, del buen trato al paciente, de la seguridad del paciente. Hagamos de esto un compromiso permanente en este momento, delante de esta maravillosa infraestructura, porque eso es lo que le pone corazón a la atención de salud. Por otro lado, es un momento también para reiterar la voluntad política de este gobierno de hacer un cambio fundamental sobre la base de estos lineamientos, eliminar las barreras económicas al acceso a los servicios, porque de poco nos serviría tener esta linda infraestructura si para poder ser atendida en ella necesitamos dinero y pagar. Necesitamos que la gratuidad se extienda progresivamente hasta alcanzar un sistema donde no existan barreras para la atención. Y en eso estamos todos juntos. Trabajadores, población y gobierno, autoridades nacionales, regionales y locales. Entonces, el día de hoy, aquí en ICA, renovamos ese compromiso, delante de todos ustedes, con el apoyo también del Congreso, invalorable para que estas normas sean posibles. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta maravillosa aventura hacia la salud para todos. Muchas gracias. ¡Gracias!